Muy bien, entonces vamos a continuar con la sesión de hoy de este curso de sistemática y biogeografía de peces. Vamos a empezar con la presentación a cargo del profesor Ricardo Callejas. Tiene el profesor la palabra. Gracias, Tatiana. Mira, yo no estoy muy preparado para hacer esta presentación y recibir chats. De manera que te agradecería si tú abres el chat y me haces saber si hay preguntas durante el curso, ¿me entiendes? Claro que sí. Durante la conferencia. Bueno, entonces voy a hacer lo más pausado posible. De manera que los colegas en Brasil no tengan dificultades en seguir el parlamento. Esta conferencia es una reflexión sobre diferentes conceptos y diferentes desarrollos metodológicos, tanto en sistemática como en biogeografía. Estas dos disciplinas son difíciles de separar, aunque esa dimensión del espacio que le confiere la biogeografía no fue muy tomada en consideración en los primeros discursos de la sistemática. Y de hecho, muy a pesar de cambios paradigmáticos muy importantes en ese concepto de biogeografía, tomó mucho tiempo antes de que la sistemática y la biogeografía se convirtieran en algo así como las dos caras de la misma moneda. Esa conferencia también es una reflexión acerca de mi formación. Bueno, debo enfatizar que yo soy biólogo y soy taxónomo, taxónomo de plantas vasculares, que tengo algún interés en la historia del desarrollo de la biología. Y entonces la conferencia lo que trata de mostrar también los vacíos que yo enfrenté y la forma de resolver esos vacíos y lo que eso significó en mi formación como biólogo y como profesional. Pues no sobra mencionar que el interés es, si ustedes sean, sobre todo los estudiantes, mis colegas profesores posiblemente no requieren mucho de este discurso, sean mejores que yo. Ese es como el objetivo. Comienzo con esta muy bella ilustración de Durero de Santo Tomás para enfatizar un concepto que me parece que es fundamental en biología. Biología es una disciplina de carácter histórico y eso es sumamente importante, contextualizar la biología por lo que realmente es. Es una disciplina que trata acerca de una dimensión de tiempo. De una historia. Es una historia que se infiere a partir de ese concepto de evolución orgánica. Si uno no integra la evolución orgánica en la biología, pues la biología no tiene contexto. Y si uno no la integra debidamente, debidamente tiende a pensar que en esta disciplina existe certeza y no hay certeza. Esa certidumbre es algo que el ser humano es instintivamente siempre busca. Es la facilidad de tener certeza. Y esa facilidad o esa inclinación a creer que todo es cierto es lo que a menudo lleva a un estudiante en su formación a suponer que todo lo que dice un profesor es la verdad o lo que lee en un libro es la verdad. Es muy factible que los discursos del profesor o los discursos de los libros estén matizados como si fueran relatando eventos que son ciertos, donde uno sabe absolutamente todo. Eso para mí fue un impedimento enorme como estudiante porque yo me formé con un sentimiento de certidumbre. Es decir, lo que el profesor decía, eso era. Y desarrollar la capacidad de análisis crítico me tomó mucho tiempo. Tal vez por la falta de confianza, tal vez por la falta de formación, tal vez por la falta de autoestima. Cualquiera de ellos. Pero para mí siempre ha sido fundamental hacer de saber a mis estudiantes no solamente la naturaleza de lo que es la biología, sino el peligro de creer que esta es una disciplina permeada por certidumbres, porque no lo es. Lo cual la convierte en una disciplina excitante, en una disciplina asombrosa, en una disciplina que yo diría es la disciplina, es la carrera a estudiar. Esto está muy claro. Y para ofreciendo una cita de uno de mis autores preferidos, Goethe, o Goethe, es que la biología le permite a uno leer el poema de la vida en la naturaleza. Y para mí otro aspecto que es fundamental en esto es que no claramente tiene que asombrarse, tiene que conmoverse y tiene que disfrutar esto. Y que nosotros tenemos una enorme responsabilidad con la sociedad allá afuera sobre lo que está pasando en este mundo, sobre el colapso ambiental que está sucediendo. Y somos nosotros aparentemente los únicos que es la sociedad que tenemos la capacidad de transmitir a otros esa biofilia o esa inclinación por la naturaleza. Entonces, pues ahí está como un pequeño mensaje y ese cuadro de Santo Tomás, pues trata de enfatizar eso. Obviamente, pues estoy hablando de una metáfora y no pues de algo real, ¿no? Voy a pasar de esta conferencia a esta presentación, ya formalmente, sobre biogeografía, su cintia de desarrollo conceptual y de métodos. Nótese que ahí no estoy hablando de sistemática, pero eventualmente será muy obvio que lo uno no puede darse sin lo otro. Ahora bien, debo de todas maneras, y muy a pesar de ser botánico, no puedo dejar de enfatizar que como biólogo, y pues en los años 70, 73, 74, mi primer encuentro en biología fue con peces. Y fue un poco, no un poco abrupto, sino que fue una cosa inesperada. Pues yo tenía una inclinación por la botánica. Mi esposa fue mi profesora en botánica y a mí pues me encantó la profesora y me encantó la botánica. Entonces me casé con ella. Pero tuve también un profesor, un excelente profesor, en embriogénesis de peces. Él trabajaba mucho con el género bricón, con las abaletas, Jorge Willis, y adoraba pescar. Y yo tenía una finca, pues mi padre tenía una hacienda en el Bajo Cauca Antioqueño, en el nordeste de Colombia, en los años 70. Y era una finca casi pristina en el sentido de que mi papá la compró porque tenía bosques, tenía pues ya no hay nada. El caso es que en una de esas vacaciones, caminando y vagando por allá, me encontré en medio de al borde realmente de un bosque, un pequeño nacimiento de agua. Y pues con la curiosidad de alguien que se supone que es biólogo. Comencé a hurgar ahí, a ver qué es lo que había en ese pozo de agua y encontré un pez, uno. No había varios, no, uno. que luego, cuando con el profesor Jorge Willis fuimos a pescar en la hacienda, le dije, profesor, le quiero mostrar un pez. Y entonces, pues él como muy simpático, me dijo, bueno, venga, le muestra el pez. Y le mostré. Me dijo, ah, eso es un ribulus, eso es un ribulus. Y le dije, y entonces, no, eso es muy frecuente, eso es muy abundante, eso es muy común. Pues, en el año 70, es muy bueno que el ribulus debía tener cientos de especies. Pero el caso es de que cuando me dijo que era un ribulus, a mí inmediatamente se me surgió la curiosidad de ribulus. Eventualmente encontré un artículo, pero era más o menos perdido en una revista costarricense sobre la taxonomía de los ribulus en Costa Rica. Y me di cuenta, pues, que la taxonomía de estos organismos es una cosa muy complicada. Y para alguien que tenía una novia en botánica, pues, no estaba bien que me fuera a dedicar a estudiar peces. El caso es de que, sin embargo, la pregunta que se me quedó en el aire fue, bueno, ¿y ese ribulus cómo llegó ahí? Porque es que era un nacimiento de agua, era un pequeño lago, en la mitad de la nada. Esa pregunta no se la hice al profesor Willis para no hacerlo sentir mal. Y la pregunta se quedó ahí. ¿Cómo llegó esa especie ahí? No tengo la más mínima idea. De manera que no soy del todo ajeno a la ectiología. Eventualmente, pues, el profesor siguió su rumbo y yo el mío. En un momento dado me invitó a colectar peces, chabaletas, bricón, en el río Porce, un poco al norte de Medellín y me mostró un astroblepus. Y de nuevo, pues, sentí la misma curiosidad y cómo llegó ahí, por qué está ahí, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, pues, yo no tenía ni los elementos, ni la formación, ni el discurso. Yo simplemente no tenía los conceptos. Entonces, la existencia de esos organismos en esos sitios, pues, más allá del asombro y de memorizar el nombre de rubulos y astroblepus, de ahí no pasó. Excepto tal vez que encontré eventualmente que un profesor nuestro de botánica en el siglo XIX, Andrés Posada Arango, tuvo alguna inclinación por el estudio de los astroblepus. Pero, pues, más allá de eso, nunca más. Y ese fue mi paso por la ideología. Esa pequeña reflexión que hice o hago ahora me hace pensar que en ese momento, muy a pesar de haber tomado muchos cursos en biología, yo no había tomado un curso en evolución orgánica, lo cual, pues, quiere decir que no tenía mucho contexto. Y en aquel entonces, discursos en biografía eran un poco breves, o un poco, o un poco no, muy sesgados. Y generalmente lo que se dictaba no era biogeografía, sino fitogeografía. Pero era un curso que debo admitir era extremadamente aburrido, porque era simplemente una descripción de formaciones vegetales, y entonces era una mezcolanza, era una mezcla del concepto de bioma, de zonas de vida y de coberturas de vegetación, donde no era muy claro cuál era el contexto de eso, las especies están ahí donde están y ya. Muy bien, esa, pues, simplemente como para no sentirme muy por fuera del contexto de todos ustedes, entonces, pues, espero que se entiendan que mi contexto, pues, no es, no son los peces. No quiero decir que no me gustan los peces, pero son hermosos y, pues, mucha suerte con la taxonomía de los riburros. Este curso también, esta conferencia también es acerca de estos tres personajes. Es, es, es de alguna manera un poco lamentable que la biología, sobre todo en la biología como en la vida hoy, no se profundice en la historia de los conceptos. Es decir, uno cuando toma un curso generalmente o al menos cuando yo los tomé, el curso de evolución orgánica no fue una reflexión acerca de que ese es el contexto de la biología, sino que es, que fue un curso con las leyes de Mendel, lo cual resultaba extremadamente pesado y sin contexto. Es decir, pues, ¿y eso opera en qué o cómo opera y eso qué explica? Para bien o para mal, como estudiante y eventualmente cuando yo terminé mi pregrado y me fui a hacer un doctorado, fue en ese doctorado eventualmente, paradójicamente, que un ictiólogo dando una conferencia en el Jardín Botánico de Nueva York y ese ictiólogo del Museo de Historia Natural de Nueva York me cambió toda la vida. Y me cambió toda la vida cuando nos habló de estos tres personajes, porque estos tres personajes cambiaron toda la biología, al menos la biología tal y como se conceptualizaba en los años 70s y casi hasta los 80s. Esos tres personajes, Willy Hennig, un entomólogo, tiene la realidad de escribir tal vez uno de los textos más fundamentales en biología preparada sistemática filogenética y realmente el título era Elementos de una sistemática filogenética, habría de cambiar absolutamente todo. Cuando yo conocí acerca de Willy Hennig y de su libro, pues, el desarrollo de lo que para entonces para lo que en ese momento era la cladística, a la cual yo me estaría refiriendo como cladística, que es equivalente a esa sistemática filogenética, el hecho de que un ictiólogo le dijera a un botánico, ¿sabe qué? Eso que usted está haciendo de clasificar como usted está clasificando no tiene ningún sentido, porque usted no sabe si ese grupo, o que todo estudio es un grupo natural, cosa que yo jamás me planteé, nunca, grupo natural, jamás. De hecho, cuando nuestro ictiólogo fue a dictar la conferencia, el jardín botánico de Nueva York, como es el caso en la botánica, nosotros llegamos tarde a la cladística y muy tarde a la biografía. Y eso, a todos los estudiantes de posgrado nos cambió todo, todo. Era como una reflexión de que lo que veníamos haciendo no era. Con un discurso relativamente simple, Hennig cambió todo, todo. Pero los cambios de Hennig no hubieran sido tan transformantes en la sistemática si no se hubiera tomado en consideración por otros los aportes que hizo un, yo creo que era un climatólogo, que hizo otro alemán, Alfred Bechner, acerca de la deriva continental. Es muy curioso que la conceptualización sobre las distribuciones de organismos y sobre la biogeografía en aquel entonces, y estamos hablando del año 70, nunca, los biólogos nunca parecía que hubieran adoptado esa formulación de Bechner del movimiento de los continentes. Bechner, como en el caso de Hennig, le tomó décadas de que su libro fuera aceptado. Bechner le faltaba el mecanismo que podía explicar deriva continental, que era tectónica de placas. Pero eso tomó mucho tiempo en ser absorbido por la biología, al menos en la botánica. Entonces, era un mundo fijo y las especies obviamente en un mundo fijo y los taxones, la diversidad biológica, pues, está donde está porque está donde está. Punto. Eso eventualmente sería muy claro en los discursos, por ejemplo, derivados de Darwin y en los discursos de Agassiz y de Heckel, que ya veremos, acerca de centros de origen. Lo cual fue una idea que permeó mucho la biografía que todavía la permea. Pero bueno, de todas maneras, la idea de Bechner sobre la deriva continental y eventualmente la tectónica de placas, su formulación, pues, cambió todo, absolutamente todo. Y simultáneamente, o casi simultáneamente con el libro de Hennig, un italiano, un italiano muy ecléctico, entre otras cosas, Leon Kreuzer, habría de publicar varios textos, uno de ellos, Pan Biogeografía, que es una aproximación hoy por algunos vista como algo no científico, algo no experimental. Pero de cualquier manera, Leon Kreuzer le dio un contexto a la biografía, al menos en el sentido de insertar de que la idea y el concepto es de que la evolución orgánica opera en un espacio, en una escala de tiempo y su efecto es un cambio en la forma. Y esas tres dimensiones fueron muy rápidamente adoptadas por los seguidores de Hennig, al menos el Museo de Historia Natural de Nueva York, para dar lugar y conformar lo que es hoy por hoy, la sistemática y la biogeografía. De hecho, la biogeografía para muchos es básicamente un problema de clasificación o un problema de sistemática. pero bueno, eso simplemente para visualizar de que eventualmente estos tres personajes van a ser sumamente importantes en la conformación de lo que hoy por hoy es la sistemática y que es la biogeografía. Y lo más importante también es cómo uno eventualmente se da cuenta de cómo estas disciplinas se interrelacionan y cómo realmente todo es una sola pregunta acerca de lo mismo. Ese es el origen de esa diversidad biológica y esa distribución y las relaciones que existen o no existen entre la tectónica de placas, la historia de la Tierra, la geología y la biología. Paso ahora a un botánico, Goethe. Goethe o Goethe y se me tiene que perdonar por lo del idioma. Goethe fue un autor llamaturgo, poeta que en los últimos años de su vida se dedicó a las plantas. Lo pongo aquí por una razón muy sencilla porque Goethe enfatiza algo que se ha venido perdiendo gradualmente hoy. Goethe siempre tuvo la idea de que existía allá afuera lo que él llamó un arquetipo, algo así como una planta ideal, una planta a partir de la cual uno pudiera derivar absolutamente todas las demás plantas. Goethe estaba sumamente fascinado con las angiospermas, con las flores. el caso es que más allá de las contribuciones de Goethe quien se inventó la morfología, hay algo que es muy rescatable y que yo siempre, siempre trato de que mis estudiantes consideren y es que hay que tener cierta inclinación por la naturaleza para que lo capacite a uno para poder ver y ver requiere de que el individuo de alguna manera trate de observar esos organismos, esas formas de vida como un todo y no por partes. Una vez que uno comienza a fragmentar lo que ve por partes, ese todo desaparece y se vuelve una cosa extremadamente simplista y Goethe rescata eso, esa conjunción entre el observador y lo que se observa, entre la emoción de ver y descubrir y entre dejar que lo que uno observa le diga qué es lo que tiene y no tratar uno de empezar a dividir en parte las cosas o dividir en parte los organismos con la presunción de que así puede uno descubrir qué son. O sea, yo sé que estas primeras palabras posiblemente no tengan nada que ver con ictiología, posiblemente, pero no puedo ignorar y no puedo dejar por fuera de que somos biólogos, de que tenemos una enorme, enorme responsabilidad con la humanidad, con nuestro planeta, con nosotros mismos, que para eso se necesita, sin embargo, tener una inclinación profunda, un convencimiento y una emoción acerca de lo que somos y lo que es la naturaleza. Y entonces, pues, yo por eso siempre traigo colación a este pensador y a este filósofo, a este poeta, precisamente porque él captura eso, él captura esa emoción de ser ictiólogo o de ser botánico o de ser geólogo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como para no olvidar eso, no olvidarlo. Otro aspecto que me gustaría tomar en consideración es que dado que la biología es una disciplina de carácter histórico, es una disciplina ideográfica. Pues, mucho, mucho de la comunicación en esta disciplina es metafórica y eso, eso es algo que ese ideólogo del Museo de Historia Natural de Nueva York me enseñó. Yo, mire, cuando usted me dice, cuando usted me dice que se está colectando especies, debe tomar en consideración de que uno no ve especies, uno colecta individuos, o como le decía Hennig en su momento, semaforontes, y uno eventualmente representa lo que quiere sobre esos individuos, sea su historia, sea su morfología, sea su ecología, etcétera, etcétera, de manera metafórica. Y esas metáforas, metáforas, es muy importante que usted no las reifique. reificar es suponer que una metáfora es cierta. En biología, hay muchas metáforas, y esas metáforas a menudo no son discutidas ni son claramente conceptualizadas. Entonces, uno supone que allá afuera existe una pirámide de energía y que uno va caminando y se encuentra con la pirámide de energía. No puede decir obviamente no hay tal. Como tampoco es factible de que uno vaya por un camino y cierren el camino porque hay un evento de especiación. Pues, porque no se ve. Como tampoco es factible que uno vaya por un camino y se encuentre un ancestro. El caso es de que, como veremos, mucho del desarrollo de los conceptos en sistemática y biografía tienen que ver precisamente con ese problema metafórico, con ese pensamiento metafórico y con la inclinación a reificar esas metáforas como si fueran ciertas. Entonces, ese es otro aspecto que habría de considerar. Esta es una ilustración de una metáfora. Esta es la metáfora de la filogenia en la vida. Lo que llamó Ernst Heckel, su autor, el pedigrí del ser humano. Es muy interesante que esta metáfora, que tiene mucho que ver con sistemática, mucho, se volvió casi un dogma. No es que no exista un pedigrí del ser humano, una genealogía, una filogenia, si se quiere. No, es simplemente de que por mucho tiempo, mucho tiempo, esta metáfora formó parte de todos los textos de biología, por no decir de todas las entradas a los museos de historia natural, donde él entraba y lo primero que encontraba era esto. Y pues, sin muchos criterios, sin mucho análisis crítico, pues uno suponía que si efectivamente los monera, las amebas, pues son formas muy simples y las formas más evolucionadas son el ser humano. Sin cuestionarse de que efectivamente esa metáfora estaba indicando ancestros y descendientes. Y pues, tomó mucho tiempo para darme cuenta de que, pues, uno ancestros es difícil colocarlos en la manera, en la secuencia que tiene. Pero esa metáfora es una metáfora sencilla, es una metáfora perceptible, pero es eso, una metáfora. Solamente eso. Ya volveremos con nuestro amigo Heckel poco después. Ahora lo que voy a seguir es sobre todo el desarrollo de la biogeografía. Y para eso voy a mostrar desde mi punto de vista cómo era el mundo antes de que se hiciera alguna reflexión acerca de la distribución de organismos en el planeta Tierra. Entonces, como veremos, y no voy a hacer sumamente detallado, pues, qué ocurría en el mundo del siglo XIV, XV, XVI, hasta el siglo XVII, pues, claramente va a evidenciar que no había forma de conceptualizar una biografía, ni había forma de conceptualizar una sistemática, y que todo eso estaba muy permeado por la religión. por la política, por las guerras, etcétera, etcétera. Lo otro, respecto a esto de las metáforas, son los mapas, mapas que muestran distribuciones. Esas distribuciones, como la que se indica aquí con esas flechas para esas dos especies en Costa Rica, a menudo son tomadas como que son claramente evidencia de el problema con los mapas es un problema de escala en gran medida, pero es también un problema, es también una metáfora que supone que el muestreo es completo y que efectivamente esa es la distribución, cosa, cosa que uno no puede saber. Como veremos, León Croizat aborda ese problema del muestreo y formula un concepto metafórico que llamó un trazo, pero pues, uno de los tantos desarrollos que se dio en la vieja geografía. Pero quería mostrarlo porque esta es otra metáfora, es una ilustración acerca de una distribución, sí, donde uno tiene evidencias, los organismos, los ejemplares, pero pues, ese mapa, así como el árbol que acabo de mostrar, árbol entre comillas, y lo genético son metafóricos. Finalmente, la integridad de la ciencia histórica está en peligro debido a la forma especulativa y a menudo no examinada de los supuestos causales que son utilizados para generar datos y que subyace en la identificación de correlaciones en tales datos. Eso es una crítica que se le ha hecho, sobre todo al presente, a la mucho del pensamiento metafórico y de la forma en que se están abordando muchas interpretaciones en biogeografía. Dice ahí, la hipótesis de que los corales estilasteridos se originaron en aguas profundas está fuertemente soportada por una reconstrucción de estados de carácter utilizando máxima verosimilitud. Esa misma referencia es tomada por otros autores cuatro años más tarde donde afirman que múltiples taxones se conoce que se dispersaron de aguas profundas a aguas someras incluyendo los corales estilasteridos. Eso simplemente es para enfatizar precisamente todo lo que he venido argumentando. Eso es la certidumbre. Nótese que en el primer artículo se formuló una hipótesis pero esa hipótesis se convierte en una verdad. Y eso de la certidumbre eso del pensamiento metafórico eso de de alguna manera ignorar que aquí esto es una disciplina histórica donde es extremadamente complicado establecer causalidades aún así esto es una disciplina donde todavía persiste ese problema de reificar y ese problema de alguna manera de transfigurar hipótesis en cosas reales como sea pues el caso aquí. Muy bien finalmente hay que entender qué hipótesis son hipótesis y qué hipótesis no son evidencias. Este claudograma de áreas denominado un aeragrama supone una reconstrucción de áreas ancestrales donde Suramérica aparece pues en el nodo donde las taxones se distribuyen en Sudamérica. El caso es que las evidencias para la reconstrucción de esas hipótesis son las evidencias pertinentes a esa hipótesis y sólo a esa hipótesis. Esto pues posiblemente es un paso gigantesco en este discurso pero es de nuevo otra vez evitar cometer esos errores. Hipótesis son hipótesis no evidencias. Finalmente estos son disciplinas que requieren análisis crítico de datos. Una inspección completa unos muestreos exhaustivos un conocimiento preciso detallado de todos los aspectos de un organismo. Es interesante notar que hoy por hoy mucho del estudio de la biología de un organismo parece ser ignorado cuando se hace sistemática y que muchos diagramas de reconstrucción filogenética son tomados como eso es y eso no es. por eso la cita de que cuando todo el mundo piensa igual entonces es muy factible que algunos no estén pensando en nada. De nuevo yo no me puedo poner en la posición del estudiante hoy por hoy que está comenzando su carrera o que está en su posgrado en el sentido de que estudia o que no estudia pero de que de alguna manera si enfatizar de que esto es una disciplina la biología la sistemática y esa biogeografía que requieren análisis crítico de datos análisis crítico de datos hay que pensar que los organismos objetos de estudio que son esas clases naturales son clases naturales homeostáticas es decir son producto de la evolución orgánica y varían y que nuestra percepción de la variación está muy ligada a un muestreo y que ese muestreo puede ser completo o incompleto y en ese orden de ideas nuestra descripción del mundo allá afuera es hipotética por eso es fundamental tomar posiciones críticas no por criticar sino por reflexionar acerca de lo que implican ciertos presupuestos y ciertas propuestas en sistemática y en biogeografía muy bien ahora entonces voy a empezar con una serie de eventos a partir del siglo 15 de 1400 a 1510 que mi pensar eventualmente crean algo así como el escenario para eventualmente el desarrollo de lo que son conceptos en biogeografía en 1400 comienza la construcción de la catedral de milán es interesante que la gran mayoría de los esfuerzos de las sociedades en 1400 están ligadas a los intereses de las élites y de la iglesia no mucho a la naturaleza por así decirlo en 1428 Francia revive con juana de arco de una santa los otomanos conquistan Constantinopla Iván 3 expulsa de Rusia los mongoles cae la granada Colón descubre el nuevo mundo y España inicia la conquista del norte de África 1492 durante más de 200 años los la corona española era extremadamente celosa de sus colonias y no permitía la entrada de nadie en ese orden de ideas el mundo conocido para aquel entonces en 1492 hasta 1600 eran vagamente las referencias que se tenían sobre continentes como África algunas partes de Asia y el Caribe sobre todo el Caribe eventualmente daremos cuenta que mucho de la descripción de la diversidad biológica procede precisamente de esas áreas del Caribe que eran las únicas permitidas a ser exploradas porque eran colonias realmente de otras potencias pero el continente suramericano y las Américas en general simplemente estaban cerradas para el resto o sea pasamos 200 años de un total oscurantismo se funda la española en el nuevo mundo se firma el tratado que mantiene a Portugal como de alguna así de la colonia que mantiene a su colonia Brasil separada que es española se lleva a cabo el primer viaje al nuevo mundo de América Vespucio Cabo llega a Terranova es importante porque como veremos pues no se demoró 200 años explorar las Américas pero también tomó una enorme cantidad de tiempo hacia un levantamiento cartográfico y ese levantamiento cartográfico esa reconstrucción de los perfiles de los continentes eventualmente sería la primera lectura que se haría acerca bueno de por qué las especies o los taxones se distribuyen la manera que lo hacen y cuáles podrían ser las causas para tal distribución Colombia viaja por primera vez y pisa el continente sudamericano en 1498 comienza en 1500 la crisis de la baja edad media ya se da una exploración un poco más más amplia sobre las tierras americanas y eventualmente se concluye gracias a Juan de la Cosa el primer mapa de América esto de los mapas es tan importante porque esa conceptualización de las costas ese levantamiento de esas costas va a ser una parte integrativa muy 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 importante eventualmente en el discurso de la viejografía se forman la primera expedición a la India de Cabral se forma la dinastía Safawi que pues está bajando tienen sus efectos y se establecen los pueblos de Kenia y Uganda de los Lu que eventualmente sería pues la fuente de todo el esclavismo aquí los mexicanos asesinan a Moctezuma II distribuidos por Cortés y los portugueses establecen factorías comerciales en África que es una formada un poco más elegante de decir que comienza el tráfico de esclavos comienza obviamente la construcción de la Catorial de San Pedro el nuevo mundo es primera vez llamado América y comienza el tráfico de esclavos negros a América hasta aquí hay algo que es importante notar exploración de los trópicos sobre todo de Sudamérica no cedió sino hasta el siglo XVIII o al menos de manera significativa excepto que en el siglo XVII y gracias al poder de la iglesia y gracias al poder de las colonias sobre todo de Portugal Inglaterra Países Bajos y en alguna manera España se se creó un mercado de esclavos y una industria que sería una industria realmente una inversión comercial que habría de básicamente crear el basamento económico de países como Holanda o como Portugal o como Inglaterra y ese mercado de esclavos fue llevado recuérdese para suplir necesidades en cultivos particularmente en cultivos de cañas de azúcar en el Caribe eso eventualmente daría lugar a que aquellos que quisieran explorar naturalistas el mundo el nuevo mundo pues encontrarán una forma muy simple de hacerlo yendo a las islas del Caribe y esas islas del Caribe eventualmente serían visitadas por naturalistas los cuales habrían de generar una cantidad de colecciones que luego serían adoptadas tomadas prestadas y asimiladas por lineos eso es importante porque mucha de nuestra percepción acerca de la diversidad biológica en Sudamérica y las Américas en general está construido con taxones que fueron inicialmente colectados en el Caribe sobre todo en Jamaica en San Vincen en la isla de Montserrat y en la Española y en Cuba en cierta manera muy bien de 1512 a 1559 Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico Maquiavelo publica El Príncipe Lutero divide la iglesia en dos publicando sus 95 tesis contra las indulgencias Carlos V es coronado emperador de Países Bajos y de Alemania y el Cortés inicia la conquista del Imperio Azteca Solimán conquista Belgrado Sebastián de Cano completa el viaje alrededor del mundo emprendido por Hernando de Magallanes que descubrió el estrecho que lleva su nombre y que murió a mano de indígenas en Filipinas el mundo se va completando aún así todavía no se conocía Australia Nueva Zelanda Papúa y mucha parte de lo que es Malasia interesante es que para 1559 ya algunos archivos históricos sobre todo de la Casa de las Indias en España ya tenían digamos así colecciones ejemplares de especímenes sobre todo especímenes raros sean animales o fueran plantas albergados incluyendo astroblepus albergados en lo que podían llamarse no museos no había museos pero sí depositarios de 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 donde mostraban pues los elementos o o lo o lo o la diversidad que existía en esas colonias eso esas colecciones van a ser muy importantes porque van a ser examinadas luego por Lineo va a construir un esquema clasificatorio basado en esas colecciones la papa llega a Europa desde Sudamérica y comienza a cultivarse pues en Europa los otomanos invaden Hungría y se conquista el imperio Inca y empieza y empieza de alguna manera a darse una más digámoslo más ambiciosa exploración del sur de Sudamérica sobre todo de Bolivia Chile que había permanecido casi casi estática donde el énfasis era más el dorado de Colombia de las Venezuelas Panamá etcétera etcétera Enrique VIII pues obviamente necesitaba casarse rápidamente entonces se sale de la iglesia lo yo la organiza la compañía de Jesús interesante porque en 1539 ya pues era frecuente que los los españoles llevaron consigo sacerdotes sobre todo de la compañía de San Francisco de Asís algunos de los cuales eventualmente se convertirían en los primeros colectores de plantas y de hecho serían los primeros relatores de la diversidad biológica de Sudamérica esta compañía de Jesús va a ser fundamental porque eventualmente va va a insertar el currículum y el contenido de muchas carreras que embriónicamente estaban dándose en la Nueva Granada y en mucho de parte de América es interesante que esa compañía de Jesús iba muy en contra de los preceptos de Goethe hoy día voy en contra de los preceptos de Goethe y siempre enfatizaría que la única manera de aprender algo es dividirlo por partes lo cual es un pequeño sino enorme lastre muy bien Copérnico publica su libro de la revolución de los cuerpos celestes lo cual en sí es pues es increíble que en 543 apenas comenzáramos a darnos cuenta de que efectivamente no somos el centro del universo pero eso también tomaría una enorme cantidad de tiempo en ser comprendido y en ser aceptado sobre todo por la iglesia comienza la contrarreforma fundamental el reinado de Felipe II de España desde 1598 que tendría serias consecuencias para la conquista de las colonias comienza el reinado de Isabel de Inglaterra y se introduce el tabaco en Europa muy bien ahora examinemos en todo esto y empezando en 1628 con un mundo estructurado como lo acabamos de ver con unas fuerzas políticas más o menos diseminadas como las que acabamos de percibir donde el grado de exploración era mínimo pues la percepción de que lo que había allá afuera era pues muy pobre y sin embargo eso no evitó que se comenzaran a dar preguntas acerca de pues toda esa diversidad biológica que se iba colectando en estas colonias y que iba mostrando de que efectivamente pues era enorme cantidad de taxones y de especies eventualmente eso requirió explicaciones es decir por qué hay tantas formas por qué son tan diferentes y cómo explica uno que diferentes formas de lo que parece estar relacionado tengan morfologías tan dispares en diferentes continentes hay que pensar que para alguien que estaba en la Europa de 1600 que nunca en su vida había salido de Europa pues el mundo era Europa y la percepción que podría haber tenido acerca de cómo sería la vegetación o cómo sería la fauna o la flora en otros países debía estar o era muy similar a la que él conocía de manera que no era muy sorprendente encontrar por ejemplo jaguares en las Américas la explicación a menudo era muy sencilla era pues básicamente la biota en Sudamérica es una forma degenerada de la biota en Europa entonces eso consigo también lleva esa percepción religiosa de que de alguna manera como creían los holandeses el paraíso estaba en Holanda en Amsterdam lo cual pues metafóricamente puede ser cierto pero el caso es de que eso eventualmente muestra que había una percepción de que la presencia de organismos en diferentes continentes era básicamente un evento o una causa de la dispersión a partir de un centro de origen esa idea del centro de origen tiene sus fundamentos en la iglesia y en las en lo que se denominaría el traducionismo bíblico vamos a ver una de las primeras relatos acerca de la biografía es en la biblia donde hay varias versiones el diluvio el paraíso etcétera etcétera muy bien en ese contexto de ese traducionismo bíblico traducionismo biogeográfico perdón está la figura de Atanasius Kirchner que en 1675 publica Arca de Noé en tres libros lo que llaman tres libros de Just a Quorum es interesante que ese libro describe cada especie en el arca es decir entre 1600 y 1820 esa literatura del traducionismo biogeográfico es muy común muy frecuente y muy ligada a describir precisamente las especies del arca de Noé o al menos a relatar o a construir narrativas de cómo fue posible que ocurriera un diluvio y sin embargo todas las especies fueran capaces de alguna manera de dispersarse a partir de un centro de origen entonces hay un esfuerzo enorme en describir todos estos organismos y en las posibles explicaciones de cómo explicar esa distribución de los organismos Matthew Hale en 1677 afirmaba en su obra sobre orígenes que la fauna de diferentes continentes debe ser aproximadamente la misma hay una cosa que debería también una notar aquí Atanasius Kircher era holandés y era un sacerdote que fue invitado por el Vaticano a vivir en el Vaticano porque Atanasius Kircher era considerado por el Vaticano como un ser que lo sabía todo o sea si usted quiere preguntar algo sobre sobre algo cualquier cosa Atanasius Kircher tenía la respuesta pues el dogma era de esa magnitud el escrito de Matthew Hale también holandés es interesante porque refleja mucho de la percepción que tenía se tenía debo decir en Europa acerca del mundo como tal y era que los europeos y pues no es de sorprender suponían que el mundo allá afuera era igual al de ellos esos reflejan cosas tan pueriles y tan simples como en la terminología que utilizaron los conquistadores y eventualmente los que le siguieron para describir la vegetación en Sudamérica entonces utilizaron el término bosque bosque es un término que fue originalmente empleado por los romanos para describir algunas coberturas de vegetación en las islas británicas en Inglaterra y ese bosque es el término empleado para describir coberturas organizadas donde claramente es fácil discernir que hay cierto orden en términos de que hay árboles y que hay arbustos y que hay hierbas y ese término bosque todavía tiene esa connotación pero cuando los conquistadores llegaron aquí creyeron que aquí había bosques en su concepción y pues tuvieron que tomar otros términos un poco peyorativos como decir manigua o selva uno ve el término selva se da cuenta que ese término tiene una etimología que quiere decir lo que es salvaje desordenado y caótico que fue la percepción de los europeos en este continente eso lo enfatizo porque es que no puede uno no puede uno imaginarse unas personas de libre pensamiento llegando a este continente totalmente sin prejuicios sin sesgos ignorando el sitio donde vivían y llegar a observar algo por lo que es individuos de libre pensamiento habrían de tener una concepción muy diferente como Humboldt que había de transformar la lectura de la naturaleza y comenzar a derrumbar todas estas ideas de este traducionismo biogeográfico pero fue esa libertad de pensamiento y de una estructura de una sociedad como la alemana la cual permitiría pues de alguna manera poder comprender abordar describir y emocionarse por así decirlo con la naturaleza en las Américas en 1658 la versión inglesa del Magia Naturales de Jean Batista de la Porta por el cual fue quemado se publica es muy interesante porque habla de posiblemente los procesos que tienen que ver con el origen de las criaturas vivientes pues muy tímidamente esto se va dando y esto se va dando en la medida en que van llegando más y más colecciones de estos continentes sobre todo del continente suramericano centroamericano de las Américas pero muy particularmente del continente suramericano sobre todo colecciones hechas por sacerdotes y eso va a tener un impacto enorme porque va a provocar un caos un caos no sé en peces en peces me imagino que la conformación de las faunas ícticas de todas estas cuencas enormes que existen en este continente posiblemente está lleno de una enorme cantidad de sorpresas para alguien que alguna vez satisfara o tuviera una percepción acerca de peces en un continente europeo pues eso mismo se dio también en plantas había una enorme cantidad de plantas que simplemente su expresión morfológica no se tenía la más mínima idea y entonces se convirtió en un problema de comunicación de nombrar de describir pero también en un problema de comparar y en ese momento todavía no existía una biología comparada per se la morfología sería creada por Goethe solamente a principios del siglo XIX no había museos no había varios no había museos de zoología obviamente y escasamente estaban los jardines de la realeza donde básicamente se introducían organismos incluyendo peces de estas colonias pero aún así digamos que la percepción en ese momento acerca de de la diversidad biológica en este continente era extremadamente parca extremadamente sesgada extremadamente sucinta Nicolás Esteno propone las bases de la estratigrafía que tendría pues un enorme impacto hasta ese momento y excepto tal vez por Leonardo da Vinci la lectura de los fósiles o la lectura de aparentes organismos petrificados era un problema era un problema sobre todo en el traducionismo biogeográfico eso se a menudo se hablaba de que eso era precisamente una evidencia del diluvio pero pero pues no había una conceptualización de que eso efectivamente fueran organismos que alguna manera estuvieron vivos no todo el mundo estaba convencido de eso y para muchos eran distorsiones simplemente de la de la roca por así decirlo de hecho pues eso todavía sigue siendo para muchos un problema eso de los fósiles pero ya había mentes ilustradas que habían percibido que eso pues se refería a organismos y organismos que habían vivido pues mucho tiempo atrás Nehemian Grud sugiere que la sexualidad de las plantas está íntimamente ligada a las flores pues es interesante porque Nehemian no hizo no hizo eso con lupas la lupa que fue pues uno de los desarrollos tecnológicos más fundamentales en los tiempos delineos habría de proporcionar la primera por primera vez la facilidad de ver con aumento algo diminuto que simplemente estaba ante nuestros ojos pero que uno no podía observar ni ver y eso pues se aplica igualmente a toda la vida microscópica John Ray publica en 1682 el método plantaron y propone las monocotiledonias y las anticotiledonias en 1713 aparece su sinopsis metódica avion y pisium 1713 John Ray para muchos John Ray era un inglés pero estos son naturalistas en aquel entonces extremadamente ilustrados de la élite con notable cantidad de prebendas que tenían a su haber cantidad de propiedades y que podían darse el lujo a diferencia de otros de acumular colecciones de tener pequeños archivos de ejemplares colectadas en otras latitudes y acumularlas pero como en el caso de John Ray eran también individuos con una intuitiva necesidad de describir catalogar que es algo muy humano pues bien muy tempranamente y antes de que Linnell formalizara su esquema de jerarquías y de rangos ya existían allá afuera muchos naturalistas y muy encumbrados y muy ilustres y muy brillantes que ya tenían a su haber una concepción acerca de lo que podría llamarse en aquel entonces el orden natura es decir una secuencia de formas una jerarquía de grupos dentro de grupos cuando Linneos llega a estas colecciones pues digamos que Linneos fue capaz de articular esto en un sistema jerárquico pero pero la idea ya había sido derivada de de la actividad de muchos naturalistas sobre todo de muchos sacerdotes sobre todo franciscanos que visitaron las islas del Caribe y que habrían de proveer a muchos de estos vídeos como John Ray de sus colectas y eventualmente pues de sus obras esta obra de Ray del sinosis metódica a Unificio fue durante mucho tiempo una referencia muy muy persistente acerca de aspectos pues digamoslo taxonómicos y nomenclaturales en estos grupos sobre todo de naves más que en peces si yo puedo decir un poco más concreto eventualmente para 1691 Leibniz publica su Protogea que es un completo tratado sobre el origen de los fósiles y que junto a este no se le consideraría el fundador de la geología 1690 y o no más a llegar ya al siglo 18 para el siglo 18 digamos que explorado en las Américas las costas del estado de Sao Paulo las costas del estado de Río de Janeiro algunas partes del estado de Paraná algunas tímidas visitas a la cuenca del Amazonas una exploración relativamente no exhaustiva pero sí muy 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 intensa de lo que era la Guyana francesa y una exploración bastante decente de lo que era Jamaica Cuba la española Guadalupe y Martinica digamos que el concepto de diversidad biológica para las Américas y por ende de biogeografía si es que existía algo llamado biogeografía en aquel entonces estaba muy ligado a esa percepción de colecciones y muchas de esas colecciones en esos parajes pues eran formas muy disímiles a las que se encuentran en Europa y eso va a requerir articular ciertos ciertos discursos de cómo explicar el origen de esas formas tan disímiles de un continente respecto al otro porque recuérdese la idea siempre fue y yo sostengo que todavía hay gente que cree eso de que pues el mundo es más o menos el mismo en todas partes lo que pasa es que en algunas partes llueve menos que en otras pero pues básicamente pues si uno va a la Amazonía puede encontrar los mismos árboles que uno encuentra en la provincia de León en España decían en aquel entonces de hecho veremos ahora un relato que hace Bifón que podría ser uno de esos naturalistas muy muy encumbrados acerca de los chigüiros en el continente sudamericano para ver la percepción que tenían los europeos acerca de la biosegía biológica aquí todo esto para mostrar que el desarrollo de un concepto de una biogeografía tomaría mucho tiempo mucho tiempo porque va a depender del grado de muestreo de las colecciones va a depender de la existencia de museos va a depender de la existencia de archivos históricos de colecciones enervarios va a depender de descripciones y pues eventualmente se va a construir gracias a un esquema clasificatorio o un esbozo de un esquema clasificatorio como el de LINEOS por eso resulta fundamental también aquí la idea de que a medida que se va explorando el trópico se va viendo la necesidad de abrir estos museos estos archivos ejemplares porque van a ser referentes sobre el cual se va a construir una percepción del mundo como tal no 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 sobra no sobra mencionar sobre todo hoy sobre la fundamental importancia de las colecciones biobánicas pero fundamental porque esos son los registros de áreas que ya no existen o de áreas cuya perturbación es tan extrema que la probabilidad de encontrar eso que se colectó es mínima pero son los registros son la huella digital de lo que de lo que es la distribución de lo que ha sido el producto de la evolución orgánica en este planeta por eso yo pues y y y y haciendo un gesto aquí creo que la la tragedia del museo de historia natural de río janeiro es una tragedia enorme 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 que la sociedad no esté consciente de eso es otra cosa pero y esas mismas tragedias también se están sucediendo en muchas partes museos se cierran en varios se perjudican y de alguna manera esa historia natural esa biología comparada como que una vez se siente como que se está muriendo muy bien este es Cornelius Van der Meuf que para 1594 ya había establecido que existía un número definido de especies ya había especificado los centros de origen y la dispersión como mecanismo para la distribución de las especies ya había hecho una sucinta y detallada descripción del tamaño y número de especies en el arca ya había formulado que no había una sino varias creaciones y sobre todo una idea un poco revolucionaria en su entorno en su entorno que el diluvio ocurrió solo en ciertas partes todas todas estas narrativas para ese momento esas narrativas que de alguna manera trataban dentro del contexto el contexto de la Biblia realmente de alguna manera de acomodar ciertas disimilitudes y ciertas ciertos hechos sobre todo en distribución y expresión de la forma que no eran comprendidos o no eran del todo abordados en los relatos bíblicos entonces esto pues se volvió estos escritos y estas interpretaciones se volvieron absolutamente dogmas Linneos estaba absolutamente seguro de que el creador lo había encomendado para describir todas las especies y estaba absolutamente seguro que el número de especies era fijo de hecho Linneos creía que los géneros todos tenían 250 especies y le decía a su hijo antes de que el Alzheimer lo consumiera o la demencia senil de que él sentía que estaba a punto de terminar ya pues no estamos un poquito para terminar todo esas ideas de Linneos tienen que ver mucho con esa concepción de esos escritos porque es que excepto por los escritos de John Ray de Tournefort una persona ilustrada en la edad en esa edad del siglo XVII y siglo XVIII no tenía a saber muchas lecturas acerca de la pues de la expresión de la naturaleza en otros continentes excepto esos contextos bíblicos para ese momento todavía no se conocía Australia ni Nueva Zelanda ni Nueva Caledonia ni Papua nada se funda Nueva York se inicia la guerra a los 30 años como es el caso la dinastía King Descartes explica la geometría analítica y Thomas Purnet publica en 1691 de nuevo causas físicas del diluvio muy bien este es para mostrarles a Atanasius Kirchner que lo había mencionado previamente jesuita quien de acuerdo al Vaticano lo sabía todo si uno tenía alguna pregunta acerca de la vida pues dijo uno de Atanasius y Atanasius le decía ah esto es así así la figura en el centro es una figura de sus libros de yesta sobre los posibles animales que había en el en el en el arca es de entender que en ese entonces pues quien leía eran muy pocos quien escribía menos y que mucho de la literatura y mucho de la realidad del mundo allá afuera venía de las letras de todos estos sacerdotes que de alguna manera tenían acceso a pues a bibliotecas a registros archivos a colecciones etcétera etcétera y pues todos sus relatos pues básicamente eran irrefutables y no había manera de refutar todo aquello que de alguna manera afirmaban aún así al menos algunos esbozos de esa no conformidad de la distribución de taxones en este continente que no tuvieran un contexto claramente bíblico comenzaron a darse sobre todo hay un libro muy interesante que surge por allá en 1592 de un sacerdote jesuita que es José de Acosta y José de Acosta habría vivido casi toda su vida en Chile y habría de escribir un libro entre otras cosas el primer libro se llamó el libro primero de la historia natural y moral de las indias y en ese libro Acosta afirmaba que la fisionomía que la que el morfo tipo que el fenotipo de los pobladores de los pobladores de Chile de los pobladores de la isla de Juan Fernández todos ellos tenían un tinte indonesio un tinte oriental un tinte asiático y él presumía de que muy posiblemente la presencia del ser humano en las Américas provenía de un evento de dispersión de hominidos desde Asia hasta Sudamérica eso eso pues en ese momento era fundamental una cosa radical aunque los europeos siempre tenían la idea de que pues todos los seres humanos venían pues de Europa Polis un poco más ilustrado propuso esta teoría de que realmente los seres humanos o los hominidos presentes en las Américas venían de una migración asiática nótese el auge y caída de los aztecas y los incas Cerberius descubre la circulación de la sangre pues pues Copérnico reemplaza finalmente la visión de Ptolomeo y en 1692 todavía existían juicios sobre brujas todo eso lo enfatizo simplemente porque este concepto de sistemática evolución biogeografía como una enorme enorme cantidad de tiempos desarrollados con una enorme cantidad de obstáculos obstáculos derivados de una percepción notablemente sesgada de los europeos particularmente de los europeos mediterráneos acerca de cómo era el mundo y muchos de los discursos y muchos de las taxones y muchos de las colegias infecciones precisamente eran examinadas y en ellas de alguna manera se imponía la idea de que realmente la diversidad biológica en los continentes como las Américas eran realmente todas formas degeneradas de la diversidad biológica en Europa o en África llega entonces lineos lineos que queda su sistema natura en 1735 y su sistema nomenclatural en 1754 que forma la partida de un esquema jerárquico de clasificación utilizando rangos inmerso en el discurso de lineos está la inmutabilidad de las especies y la inmutabilidad de la tierra sus narrativas por ejemplo de las flores acerca de las lo que llamaba especies está muy muy influenciada por la religión y muy por la concepción lineos así lo creía de que el mundo es tal cual es como es y que los organismos están donde están porque se lo vinieron están donde están sin embargo reconocía lineos de que había formas sobre todo en animales que había una enorme similitud de las formas en diferentes continentes con base en las colecciones que examinó lo cual pues a menudo él de manera un poco más elegante evadía discutir pero claramente a medida que más y más se colectaba y más y más muestreos se hacían eventualmente esas ideas de ese traduccionismo biogeográfico se fueron colapsando y fueron dando lugar a discursos un poco más dispares donde la religión eventualmente pero no del todo se fue quedando relegada como el contexto para explicar la existencia y la distribución de especies una palabra acerca del lineo antes de tomar un descanso de 10 minutos lineos nunca 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 colectó en las Américas y nunca fue a Jamaica de hecho hay muy pocos muy pocos organismos colectados por lineos pero lineos digamos que como Darwin en su momento sí articuló de una manera coherente en su momento un esquema de clasificación que habría de solucionar un problema de comunicación la enorme cantidad de taxones siendo colectados en las Américas particularmente en las Américas requerían pues de alguna manera una nomenclatura para ser comunicados y descritos y digamos que algo así como que el listado de nombres vulgares se estaba agotando lineos viajó muchos años más de 10 años por toda Europa recolectando los ejemplares que otros o recolectando no examinando las colecciones conformadas por ejemplares que otros habían colectado incluyendo las de John Ray y con base en eso compiló básicamente su esquema jerárquico y nombró pues básicamente lo que en ese momento era nombrable o se podía nombrar entonces aquí es pues no es que el lineo de la NASA salió a nombrar cosas sino que ya había tras de sí una una apreciable cantidad de individuos que estaban de alguna manera procurando describir describir debía ser una cosa alucinante como botánico o como inteólogo recibir colecciones en Francia de peces de la Amazonía que jamás se había imaginado podrían existir y empezar a nombrarlos o establecer bueno estar relacionados o a qué esto se parecía a qué eso debió ser una cosa sumamente interesante y sumamente un reto total que uno sin embargo encuentra gente extremadamente brillante en esa Europa que fue capaz de alguna manera de sintetizar y de alguna manera colectar y colocar en un esquema de referencia si se quiere toda esta información de verdad que Linneos que sí fue un creacionista tenía un ego inflado así pues creo que Linneos escribió como cinco biografías de él etcétera etcétera pero que hizo un logro lo hizo y que fue el único que lo articuló fue el único que lo articuló así como eventualmente lo hizo Daru con su teoría de evolución orgánica voy a dejar ahí y me voy a dar el descanso merecido de diez minutitos cualquier pregunta me dice profe vamos a dar un descansito de quince minutos mejor es la propuesta está bien sí mi amor tengo en contra más aquí a las diez y dieciocho vale muchas gracias gracias